Bueno, agradecemos que Marta Tagles enlace con nosotros y para preguntarle, Marta, muy buenas noches, ¿cómo va la acción de inconstitucionalidad que un grupo de diputadas está preparando o anunció? Sí, maestro, muy buenas noches. Muy bueno de comentarte que efectivamente, legisladoras de todos los grupos parlamentarios estamos trabajando sobre la acción de inconstitucionalidad que habremos de presentar a partir de la publicación de la reforma judicial el pasado 7 de junio. Bueno, contamos con un plazo de 30 días para poder presentar esta acción de inconstitucionalidad. Y en este sentido, pues estamos preparando, sobre todo estamos ahorita en la parte de la actualización de la firma. Recordemos que varios diputados solicitaron licencia para irse a campaña, varios de ellos ya están regresando y entonces tenemos que presentar firmas y acreditaciones de los diputados que estén en funciones, por una parte. Y luego, con respecto al tema de los contenidos, nos parece muy importante estar todos de acuerdo en el sentido de la acción de inconstitucionalidad que sin duda tiene que ver con este décimo tercero transitorio, pero se están revisando asimismo otros temas que pueden incluir la acción de inconstitucionalidad que tiene que ver con la presión del mandato, pero también con la autonomía e independencia judiciales. Así pues Héctor, estaríamos en tiempo de presentar esta acción de inconstitucionalidad que independientemente de la consulta extraordinaria presentada por el ministro Saldívar, la Corte debería de recibir y resolver en el fondo porque nos parece que es el único medio idóneo que establecido por la ley para declarar inconstitucional una ley o una parte de una ley que es una acción inconstitucional. La consulta extraordinaria es un buen mecanismo, pero los alcances de estas son diferentes. Claro. Entonces, está en pie esa consulta, esa acción de inconstitucionalidad y será presentada Marta. Sin embargo, ustedes también han anunciado otras inconformidades con la reforma judicial. Sí, hemos estado revisando ya en varios, todos los martes estamos teniendo un seminario con diferentes analistas, especialistas, académicos, personas que se han dedicado a estudiar el tema de la conformación del poder judicial y han advertido de algunos de los riesgos que tiene la reforma al poder judicial. Si bien hay temas que son de avanzada y que son importantes que se avancen en esta reforma, también hay mecanismos que buscan alterar la forma en la que a nivel interno el poder judicial se ha venido organizando y buscan concentrar el poder sobre todo en la figura del Consejo de la Judicatura que tendría mayores facultades para tomar decisiones. Entonces, en ese sentido nos parece que acompañar el sentido de lo que han expresado varios especialistas nos está llevando a revisar otros temas que justamente tienen que ver con la autonomía e independencia judiciales. Necesitamos sin duda un poder judicial fuerte, autónomo, independiente, porque en sus manos están decisiones muy importantes sobre varias reformas que se han dado durante esta legislatura, sobre varias determinaciones que el propio Ejecutivo ha tomado y necesitamos que los ministros se sientan con la plena autonomía e independencia para juzgar libremente estos temas que estarán en sus manos y la acción de inconstitucionalidad no tenemos ninguna duda que en estos temas la Corte debería de pronunciarse claramente por la inconstitucionalidad. Por eso creemos que es un paso importante esta acción de inconstitucionalidad, revisar otros temas que busquen garantizar justamente esta autonomía e independencia y no trastocar el orden que han tenido y que con la cual el poder judicial, sobre todo en la Suprema Corte, se ha venido fortaleciendo. Pues uno de los temas clave de la vida democrática para los próximos meses. Marta, muchísimas gracias. A ver si más adelante nos cuentas un poco de tus planes hacia el futuro. Tú no quedaste dentro de los diputados que se reeligen, pero has hecho un papel destacado a lo largo de tu gestión y supongo que ya tendrás ahí algunas opciones de las cuales nos puedas platicar. Claro que sí, con mucho gusto. Lo único que te puedo adelantar es que sin duda vamos a estar participando activamente en la política para seguir incidiendo en las decisiones que nos importan como país. Muchas gracias, Héctor. Y de las causas que has abanderado también, que muchas comunidades se han acercado a ti por eso. Así es. Vamos a seguir empujando a causas ciudadanas y sobre todo las del feminismo. Muy bien. Marta, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, Héctor. Con gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Bueno.